Chingu malo, pi docta cheng ochero Chingu malo, guano chualo, docta A cheng ochero A cheng en achum, pi mon melira A cheng ochero En piedajo, pi yo melira A cheng ochero A cheng en adango, gulli melira Mano jen, uta cheng A cheng, paro, pi mon melira Docta jen, uta cheng Pi yo, come, posu, walira Docta jen